Hola mi gente espero se encuentren súper bien estas son las actualizaciones liberadas de esta semana el Galaxy A51 comienza a recibir ya el parche de seguridad del mes de febrero basado en Android 11 tenemos que el Galaxy S10 Lite está preparando ya la seguridad de enero con ciertas correcciones y el S20 FE también con correcciones rendimientos a nivel general el S20 se actualiza con el parche de seguridad de febrero de 2022 el S20 normal y obviamente pues está lanzando la actualización una segunda actualización para el Z Fold 3 el A50S ya está recibiendo su seguridad del mes de febrero estos son los reportes que hay de momento de actualizaciones espero pues hayas podido recibir la actualización de tu dispositivo y en el peor de los casos pues revisa que estén actualizando las aplicaciones de la Galaxy Store porque ahí hay actualizaciones del sistema muy importantes para ti como por ejemplo el Game Launcher para tu dispositivo Samsung o si no tienes Game Launcher en la Play Store está la actualización del Game Cortez Launcher de dispositivos Razer o de dispositivos Snapdragon o de procesadores que pueden ejecutar este lanzador y optimizador para dispositivos Samsung bueno en esta ocasión quiero comentarles que estamos pues recopilando buena información para poder traerles optimización de dispositivos también gama media y gama media alta porque llevamos rato que no traemos actualización por ejemplo del A51 o quizás de pronto del A52 sé de que hay una gama de dispositivos que se me escapan de las manos porque sencillamente no los tengo pero sirven de referencia a los que yo tengo para poderte brindar la información necesaria hay unos vídeos todavía pendientes por realizar en este canal y les pido me los estén recordando ahí en la caja de comentarios porque siempre estoy revisando los comentarios de todos los vídeos Dios les bendiga hasta la próxima Dios les bendiga hasta la próxima